Sí, hablarles de las medidas de bienestar, que fueron un beneficio, un bono, como bien lo mencionaban, para los trabajadores de la educación en general. Nosotros nos compete ahorita hablar de media superior, que encabezamos el CECITED, y desde luego que los trabajadores de los docentes, trabajadores administrativos y de apoyo, todos ellos se vieron beneficiados con estas medidas de bienestar. Este pago de este bono económico fue por la presión que realizamos a nivel nacional para que las autoridades nos lo pudieran entregar, así lo resaltó el líder sindical, David Marrufo. Sí, pues aquí nos acompaña ahorita el líder sindical, derivado de esta exigencia de los líderes sindicales. Durango cumple con esta exigencia, reconocerle el liderazgo y el compromiso de nuestro gobernador, el doctor Esteban Villegas, el que haya podido canalizar este recurso para pagar estas medidas de bienestar. ¿Cuál fue el monto de este bono? El monto no lo tenemos más o menos, pero hablamos más o menos de 7 millones y 8 millones de pesos, lo que se tuvo que dispersar para que se cumpliera con estas medidas. Como lo comentabas ahorita, Roberto, efectivamente viene del paro nacional que se llevó a cabo el 22 de junio, donde cerramos diferentes subsistemas a nivel nacional. CECITED fue de uno de ellos y ahora el gobernador nos está cumpliendo con estas medidas de bienestar. Fue una aportación, la verdad, extraordinaria, un esfuerzo extraordinario, porque te comento que de los 28 estados donde CECITED está, nada más hasta ahorita, yo tengo datos que se ha pagado en tres estados y Durango es uno de ellos. Entonces yo creo que es un esfuerzo extraordinario del gobernador. Agradecerle mucho al gobernador y por supuesto al secretario de Educación, que estuvimos en pláticas muy al pendiente, estuvieron siempre al pendiente de que se le hiciera el pago a los maestros y a los trabajadores administrativos. ¿Cuántos maestros beneficiados? Aproximadamente hablamos del 45% entre docentes y trabajadores administrativos. ¿Ya no hay montos pendientes? Ahorita no hay montos pendientes, tenemos en puerta la negociación de la política salarial de este año, que eso va a parte del 3, el 2 y el 1% va adicional. Efectivamente sería el próximo 21 de agosto, arrancamos ciclo, ya estamos ahora sí preparados, listos para dar este arranque, comentarles a nuestro personal docente y administrativo, ya iniciamos labores para estar preparados para este próximo 21 de agosto. ¿Cuántos alumnos de regreso? 12 mil alumnos, matrícula de SESITE. Se terminó informando que este sistema educativo está listo para el regreso a clases de más de 12 mil alumnos y esto será el próximo día 21 de agosto. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.